Bueno, nosotros formamos parte integrante de la red por la acción tutorial a nivel de ASCOP y de Casagrande, IAR, ¿verdad? Es en la familia, es en los hogares donde se inicia la violencia y esto repercute grandemente en el comportamiento de los niños. Tenemos niños violentos, reactivos, agresivos en las escuelas, ¿no? Como consecuencia de este fenómeno grande de la violencia que se inicia precisamente en los hogares. Entonces nos hemos volcado a las calles para sensibilizar a los padres de familia, a la comunidad en nuestra lucha contra la violencia, a fin de que podamos poner todos nuestros esfuerzos a efecto de que podamos ser más sensibles, podamos desarrollar acciones de tal manera que aseguremos el bienestar físico, mental y psicológico de los niños. Ese es nuestro deber como profesores, esa es nuestra responsabilidad como entes protagonistas de una convivencia en armonía y en paz. Por eso es que una de las acciones que estamos desarrollando es esta precisamente. No solamente en las escuelas, tenemos que extendernos mucho más allá a la comunidad, a los padres de familia y esta es la segunda oportunidad que la red de tutoría tiene para volcarse a las calles y decir no a la violencia, romper el silencio, ¿no? A fin de que el maltrato sea, pues, desechado.